¡Suscríbete! ¡Bien! ¡El arquero! ¡El que pegó el botinazo! A ver, me parece que fue Gómez o Rodríguez. Richard Rodríguez. Figueroa, con la pelota Figueroa. Quiere meter el centro Figueroa. Va a meter el centro Figueroa. Lo corta en el corner, eh. Tras que de arco, rebote. No pasa nada. Va a meter el centro Figueroa. Ah, lo corta en Ciro. Con gol de Núñez a los 42 minutos. Un gol bastante dudoso, Matías. Y busca el segundo. Bien despejado por Rodríguez esa pelota. Segundo. Bien despejado. Quiere llenarse de gol la garganta a los hinchas de Guaraní. Antonio Franco. Viene el centro de Hugo Bertroche. ¡No te pudo caer sobre la línea! ¡Ay, otro callo Tomás! Saje de arco para Central Norte de Salta. Le negaron el gol a Recha Rodríguez, que ganó a pura potencia. La medicina puede hacer algo para que pueda continuar en cancha. Tira el pelotazo largo central. Se viene el Nibi Núñez. Se enganchó. Rebota la pelota. En el número, jugador número 2, Rodríguez. Habrá lateral con Flores. Lateral que será para Central Norte. Para hacerlo está Figueroa tocando para que la tenga. Ahora, de espalda el Nibi Núñez. Ha luchado mucho el Nibi, la va punteando. Me parece que fue más que necesario. Se para la gente va alto. Le levanta la cabeza. Tira el centro. Reyes. La cabeza de Richard Rodríguez. Queda bollando el balón. Le va recuperando. Forma central en cuenta de los huecos. Está realmente bien parado Guaraní. Desde las... No bien Figueroa. Ya tiene Reyes buscando al Nibi Núñez. Antes corta bien Richard Rodríguez. Mariela. Está bien. Viene el centro haciendo palos, arriba. Con los pies. Muy bien. ¡No! 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 ¡Gol! 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 Me trato un poco de gran Sigo dando vueltas solo Y me digo otra no más Falco un alienado nena Que no sabe dónde está Yo quiero Y me digo otra no más Falco un alienado nena ¡Gol! You 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 You